A solo 113 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el cruce de la Ruta 8 y la Ruta 41, encontramos San Antonio de Areco, un hermoso pueblo de tradición gaucha. Pero si no tenés auto, tranquilo, desde Retiro salen todos los días servicios de la empresa Chevalier que te pueden llevar hasta aquí. Además de peñas, guitarreadas o pasar un día de campo, vas a poder visitar sus museos, locales de platería, talabartería, recorrer sus tranquilas calles, comer algo en alguno de sus tradicionales pulperías y boliches. O simplemente disfrutar de una tarde junto al río, una opción ideal para disfrutar el fin de semana.